Una publicación compartida por Loame Healthy Market, arroba Loame Healthy Market, pero, antes de compartirlas es importante entender, primero, que la distribución de la grasa es completamente diferente en cada persona y esto depende de distintos factores, el género, el estilo de vida, la genética y las condiciones hormonales, por mencionar algunas. Y segundo, que no hay forma de derretir la grasa de un lugar específico con bebidas o comidas. Sin embargo, según Suárez, y es que para nadie es un secreto que el estrés es un enemigo para la salud. Por esta razón, es indispensable mantenerlo a raya. Como, Suárez aconseja, mantener una hidratación correcta. Y no hay mejor hidratación que beber agua. Agua pura. No jugos, no refrescos, no inventes. Ejemplo, 70 kilos dividido 7 igual a 10. Este es el número de vasos de agua que una persona que pesa 70 kilos debe beber diariamente. Una publicación compartida por Loame Healthy Market, arroba Loame Healthy Market. Jugos verdes para aumentar la energía, entre otras cosas. El agotamiento genera estrés. Estrés por no rendir como queremos, por no terminar la lista de pendientes, por procrastinar una y otra vez nuestras metas, por sentirnos ineficientes. Ya lo hemos leído y escuchado varias veces, los alimentos son combustible y descongestiona tu sistema nervioso. Cuando escuché esto entendí por qué es tan liberador caminar descalza por la grama, la tierra o la arena. Hay gente que detesta sentir texturas en sus pies. Yo las amo y más si son naturales. Apagando el wifi, el televisor, el celular y cualquier otro electrodoméstico que tengamos cerca a nuestra cama cuando nos vayamos a dormir para evitar que sus ondas electromagnéticas nos afecten. Caminar descalzo sobre el prado para que toda la radiación contenida en nuestro cuerpo pueda salir de él. Comentaba que las suelas de los zapatos tienden a ser aislantes, lo que contribuye a que nuestro organismo retenga esta carga y nos sintamos constantemente congestionados, cansados y agotados. En cuanto al arroz, al ser un cereal con índice glucémico alto y tener un gran contenido de carbohidratos, debe consumirse moderadamente. De lo contrario, podría representar riesgos en el desarrollo de resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas como, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Sin embargo, para Suárez es mejor evitarlo. Una publicación compartida por Loame Healthy Market, arroba Loame Healthy Market. Aunque considero radical eliminarlos para siempre de nuestras vidas, valdría la pena ver lo que sucede en nuestro organismo cuando pasamos unos meses sin consumirlos y optamos por sus sustitutos. Cuando no se duerme bien los niveles de glucosa se elevan y, en general, se altera el organismo. Existen muchos motivos para padecer insomnio o tener un sueño liviano, pero antes de consultar a un especialista y consumir medicamentos para dormir, prueba evitar el consumo de alimentos excitantes por las noches, tales como las carnes rojas, de cerdo, las grasas, las harinas y los dulces. Si vas a comer, hazlo al menos dos horas antes de ir a dormir. Oscurece la habitación en la que duermes o usa antifaz. Y es que está demostrado que dormir en absoluta oscuridad ayuda a que el sueño sea más profundo y se genere una mejor reparación celular. Respirar para entrar en estado de reposo o aspirando muy corto, cuenta hasta 4, y exhalando de forma prolongada, cuenta hasta 8, de manera continua. Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de pulso. Su autor y no representan para buscar ahorita pudora y artista poraco. En su autor y no expresar con la información educativa, no significa que la salud de su autor y no descripción de su autor y no expresar exacto. Es que está demostrado que la salud de su autor y no expresar nada más profundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.